Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Mauricio Ockman junto a su hija dejan con la boca abierta a sus fans en TikTok. Muchos ya son los fans que comentan que el actor Mauricio Ockman se ve muy bien después de que se separó de Aisling Derbez y eso ha hecho que el actor se acerque más a su hija mayor, Lorenza, y viva con ella momentos inolvidables. Entonces, recordemos que Mauricio Ockman también pasa divertidos momentos con su pequeña hija Kai, pero ahora le tocó a Lorenza hacer divertidos videos junto al actor del Señor de los Cielos. Y es que el actor Mauricio Ockman y su hija Lorenza Ockman están conquistando poco a poco a los internautas de TikTok, pues ambos han interactuado en la red social con videos demasiado divertidos, los cuales en su mayoría son retos de baile donde dejan a más de uno con la boca abierta, pues los fans aseguran que parecen hermanos. Y estos son algunos videos de TikTok que se han convertido en la gran sensación de sus fans y además cómo es la relación entre Mauricio Ockman y su hija mayor Lorenza, quien cada vez más está alcanzando la misma popularidad de su padre Mauricio, debido a lo divertida que es cuando se lo propone, ya que tiene la misma gracia que el famoso actor Mauricio Ockman. En uno de los videos donde Lorenza Ockman y Mauricio Ockman se les ve bailando con el reto de las gafas, donde tienen que lograr ponerse las gafas sin usar las manos, esto solo se puede lograr por medio del baile, lo que desató la locura entre sus seguidores por lo bien que lo hicieron, ya que llevan más de 169 mil reproducciones en TikTok, pero dicho video se encuentra en el TikTok de Lorenza. Pero en otro video de Mauricio Ockman y Lorenza Ockman bailaron el pegajoso tema Bella Shao, donde se les ve con ropa deportiva y con una actitud muy positiva, pues no es novedad que padre e hija siempre tengan una sonrisa, pero con este reto lo hicieron ya que le salió perfecto, ya que lleva más de 3 millones de reproducciones este video y más de 680 comentarios como los siguientes. El papá luchón más hermoso y responsable, pronto llegará una mujer que te valore, bellos padre e hija, Dios los bendiga siempre, qué papá más guapo, qué bien se mueve, no bueno, así hasta el reggaetón nos gusta. Felicidades Mauricio por buena vibra se te ve feliz con tu hija, verte feliz Mauricio Ockman me llena de alegría, pero en otro video se puede ver a Lorenza Ockman, su hija, provocando a su padre Mauricio Ockman para ponerse a bailar el mariachi loco. Y como era de esperarse, el baile se pone emocionante cuando su padre le hace segunda a la joven, volviendo a demostrar que el famoso no solo es bueno para actuar, sino también para la bailada, ya que es muy coordinado con la joven, quien también está robando suspiros con su belleza, y no cabe la menor duda que es su pareja para hacer estos divertidos videos. Y en este video ya llevan más de 5.700.000 reproducciones, así como comentarios recalcando lo bien que se ve junto a su hija Lorenza. ¿Y tú qué opinas de estos videos? ¿Cuál te gusta más? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.